Ya te has preguntado, ¿por qué la lagartija suelta su cola? O quizás, ¿cómo puede que se les vuelva a crecer? En este vídeo te voy a aclarar cómo esto es posible. La lagartija no es el único animal capaz de deshacerse de su cola, otros reptiles también lo pueden hacer, algunos ejemplos son, las salamanquesas, gecos, iguanas y eslizones. Esta habilidad se conoce técnicamente como autotomía caudal. Resulta que estos reptiles disponen en la región de la base de la cola de un anillo muscular que al hacer una contracción fuerte es capaz de cortar el miembro.